¡Vaya pasada! ¡Sobopo el chef! ¡Ahora muy viejo! ¡Ahora muy viejo! ¡No me digas adiós! ¡Si no te respiras de mí! ¡Si no quieres saber de los ensayos! ¡Ay! ¡Se ve conmario! ¡Se ve conmario! ¡Arriba más atrás, Sinaloa y Guelachín! ¡Arriba Galiz, camarón! ¡Ay! ¡Corazón, que te vas para nunca volver! ¡No me digas adiós! ¡Fuer! ¡Vale en el gran con tu amor! ¡Del ranchito que fue! ¡De mi vida ilusión! Para ya los ojos negros me perdonaron con su olvidar Si nunca me hubiera visto, no fuera causas de mi penal